Dos personas fallecieron en aguas del Golfo de México, la tarde de este domingo, la menor Elizabeth Morales Cervantes de 14 años y su tío Darío de Jesús Cervantes Molina de 28 años vivían en la colonia Puerto México y siguieron irse a bañar en aguas del Golfo de México y fueron arrastrados por el oleaje que finalmente les quitó la vida. ¡Están volando! ¡Están volando!